Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a María Graciela López, que es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ella está en Caracas y trabaja en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctora, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Igualmente, doctora, muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Arranquemos, doctora. Entonces, cuénteme, por favor, cuál es el reporte de casos al día de hoy de pacientes con COVID-19. Sí, en Venezuela estamos experimentando en la última semana un aumento, un auscenso muy importante en el número de casos. Ya vamos por 1.211 casos y sigue aumentando esta cifra. Si bien comparativamente con muchos países de Latinoamérica, por supuesto, el número de casos de Venezuela es menor, pero este número ha aumentado en más del 40% en los últimos cinco días. Es decir, se está viendo un aumento que de seguir así, este aumento en el número de casos, estaríamos hablando de un ascenso exponencial de los casos en Venezuela. Y hay hasta ahora reportados 11 fallecimientos, aunque es posible que hayan más. Sin embargo, los reportes oficiales son esos los números. Estaba leyendo sobre el boletín epidemiológico, doctora, que no lo están publicando, o por lo menos se cree, se piensa que hay un subregistro de los casos. Usted, desde su experiencia atendiendo los pacientes ahí en el día a día, ¿cuál es la situación que percibe? Sí, bueno, el boletín epidemiológico semanal venezolano no se publica desde diciembre del año 2016. Y antes de esta fecha, esas publicaciones eran extemporáneas, intermitentes. De allí en adelante, en el 2016, no tenemos ese reporte del boletín. Y hoy sabemos la situación de COVID-19 por reportes que se dan diarios vía la televisión venezolana. Por parte, o bien sea del ministro de Salud, o bien sea de parte de funcionarios del Estado. Como se ha visto realmente en todos los países, cuando se da un número de COVID-19, estamos hablando de pacientes con infección confirmada. Y generalmente representa un subregistro de todos los casos. Sin embargo, para Venezuela tenemos un poco el agravante que las pruebas que se están realizando no son pruebas de biología molecular o la PCR. Ella sí se realiza, pero un porcentaje muy bajo, por debajo del 3%. Y cuando se dan reportes de casos, están hablando de pruebas rápidas, es decir, pruebas de anticuerpos cuya sensibilidad es más baja. Es decir, se pueden presentar falsos negativos y por esa razón estamos muy preocupados pensando que es posible que haya más casos de los reportados. ¿Y a qué se debe la utilización de una prueba y de la otra no? Sí, es la pregunta que todos los médicos y sociedades científicas nos hacemos en Venezuela cuando sabemos que las técnicas de biología molecular, la PCR, es la técnica avalada por la Organización Mundial de la Salud y es el reporte de casos que dan en la mayoría de los países del mundo. No sabemos si hay un tema de disponibilidad de pruebas, sabemos la situación de emergencia humanitaria que vive Venezuela y probablemente muchas de las pruebas que se tienen son productos de esta ayuda humanitaria. Sin embargo, digamos, el clamor de las sociedades científicas es que se aumenten las capacidades diagnósticas por PCR y no es nada más que se haga en un solo sitio porque está centralizado, sino que se diversifiquen los centros donde realizar esta prueba. ¿En este momento está centralizado en dónde, doctora? En el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en Caracas, hay otro núcleo, digamos una extensión que se abrió en Táchira, fronterizo con Colombia, pero no tenemos reportes exactos de números de pruebas que se hacen diariamente y para un país que tiene 24 entidades federales, nada más tenerlos en Caracas y en Táchira, es realmente bajo y pone, digamos, en riesgo el diagnóstico, sobre todo de los pacientes que viven en el oriente del país, en la zona sur del país, ya que el traslado toma tiempo, además que, digamos, el procesamiento de las muestras se está demorando y se puede demorar hasta una semana o más. ¿En dónde están la mayoría de los casos en este momento? En Venezuela, me refiero, ¿en qué ciudad? Sí, los casos se han concentrado, se están presentando el clúster o brotes y generalmente están en el estado Nueva Esparta, Isla de Margarita, se han reportado casos en ascenso en portuguesa, en Miranda y en Distrito Federal. En los últimos dos días hay un reporte en aumento del número de casos en Maracaibo, a raíz de un mercado popular donde se están presentando aumento del número de casos, pero estas son, digamos, en orden las entidades federales donde hay más casos y del resto del país también hay reportes de casos, pero en menor número. Y en Bolívar, el estado de Bolívar, que es al sur, estamos viendo un aumento del número de casos producto de la llegada de los viajeros desde Brasil. Doctora, ustedes iniciaron la cuarentena el pasado 16 de marzo. El pasado martes el presidente Nicolás Maduro informó que va a levantar esa cuarentena el primero de junio para, de alguna manera, normalizar las rutinas y la economía. ¿Qué decían de esta decisión desde el punto de salud de la infectología? Sí, la sociedad venezolana de infectología y el resto de las sociedades científicas han manifestado su preocupación por este anuncio, ya que justamente en la última semana hemos experimentado el aumento del número de casos. Cuando un país ha decidido flexibilizar sus medidas de distanciamiento social es porque ha visto que de manera sostenida han disminuido el número de casos. Y es lo que, y en Venezuela está ocurriendo todo lo contrario, están aumentando los casos y nosotros de muchas maneras hemos hecho un llamado al estado a la reconsideración de estas medidas y también asumimos que nos van a ser generalizadas, no va a ser en todo el país, probablemente se hagan más en los países, en los estados que tienen menos casos. Sin embargo, cuando se anuncia esta medida, desde el punto de vista general, sin hablar de estados específicos, la gente tiende a relajar sus medidas de distanciamiento y así habíamos visto que en las últimas semanas el cumplimiento de la cuarentena era inferior al 50%, sobre todo en las zonas populares. Y esto, por supuesto, pone en riesgo a la mayoría de la población y al colapso del sistema de salud que ya estaba bastante coerzado antes de la llegada de COVID-19. Doctora, por otra parte quiero preguntarle, ¿cómo están de dotación los hospitales? ¿Cómo están los hospitales en términos de dotación para los médicos, para cuidar a los médicos que están en primera línea frente a COVID-19? Sí, es una situación bien heterogénea. Hay los que se llaman centros sentinelas, que los esfuerzos en relación a dotación del equipo de protección personal han ido dirigidos a estos hospitales, alrededor de 44 hospitales en todo el país. Sin embargo, el paciente no pregunta cuál es un centro sentinela para ir a ser atendido. Él va al centro más cercano a su localidad y más en un momento de cuarentena y donde están limitadas, digamos, la humilidad por también problemas sociales, económicos en relación a la disponibilidad de gasolina. Entonces, sí estamos muy preocupados porque la mayoría de los centros asistenciales de Venezuela, que no son centros sentinelas, tienen un limitado, digamos, disponibilidad de mascarillas, sobre todo, y de batas protectoras, además de las pantallas faciales. Hay déficit de estos elementos en diferentes hospitales del país y vemos un aumento en el número de casos de personal de salud que trabajan particularmente en los ambulatorios del Estado y esto ha sido reportado de manera oficial. Bueno, doctora, Venezuela es un país que en este momento está declarado en crisis humanitaria. Quiero preguntarle, ¿cómo se vive el COVID-19 y la crisis humanitaria? ¿Cómo es esa combinación? Es una, digamos, para hablarlo de una manera coloquial, una tormenta perfecta. Perfecta o imperfecta. Realmente la situación es muy dura. La gente, ya son más de 70 días de cuarentena y la economía del país no da para que las personas se encuentren en sus casas sin generar algún aporte o recurso económico. Muchos han perdido sus trabajos y esto está ocurriendo en paralelo a un aumento en el número de casos. Muchas de las personas en Venezuela no disponen de agua, de suministro continuo de agua en sus hogares. Además, hay interrupciones constantes en el servicio eléctrico, lo que hace realmente muy duro de afrontar la pandemia COVID-19 en un país que ya estaba en crisis. Esto lo que ha hecho es evidenciar aún más el quiebre desde el punto de vista económico de nuestro país y la grave situación de salud del mismo. Aún, afortunadamente, nuestras emergencias no se han visto colapsadas. Estamos preocupados por el aumento del número de casos, pero todavía no hay reporte de colapso de nuestras emergencias, como hemos visto, lamentablemente, episodios en Ecuador, por ejemplo, o Brasil. Aún no ha ocurrido en Venezuela. Estamos todos, digamos, de alguna manera esperanzados, más por fe que por la evidencia científica de que esto no ocurra, pero evidentemente está ocurriendo en todos los países de Latinoamérica y Venezuela con la fragilidad en su sistema de salud. Es completamente esperable y por eso en las sociedades científicas estamos haciendo constantes llamados, no nada más a la comunidad para que mantenga las medidas básicas de prevención, sino al Estado para que tome rápidamente las acciones y poder paliar de alguna manera el impacto de COVID-19. Doctora, ¿y usted a qué atribuye a que luego de que desde el 16 de marzo, como usted me lo dice, 70 días de cuarentena, digamos 70 días de la llegada del COVID-19 a Venezuela, los casos no se hayan incrementado y las salas de emergencia no hayan colapsado? ¿A qué usted le atribuye a eso, usted que está allá en el terreno? Sí, bueno, nosotros teníamos una situación de aislamiento que no fue decretada el 16 de marzo, sino teníamos años de aislamiento a producto de la economía reprimida de Venezuela. Aquí la gente se estaba yendo del país, no estaba viniendo al país y eso hizo que inicialmente entraran pocos casos de COVID-19, los cuales pudieron ser contenidos, la gente acudió rápidamente a sus centros de salud, se hicieron los aislamientos y cuarentenas respectivas a los contactos e inicialmente esa primera fase se frenó. Lo que ocurrió posteriormente con el aumento de los casos en Latinoamérica y la presión, digamos de alguna manera, que sintió el venezolano, que estaba pasándola muy mal en otros países, fue volver a Venezuela y esta llegada de los viajeros que venían de países con un aumento del número de casos, es lo que ha hecho que en Venezuela hayan comenzado a aumentar los casos. Entonces, digamos que hay diferentes fases, incluso internas de lo que ocurrió en Venezuela, ha sido de a poco, porque la cuarentena fue muy estricta inicialmente, pero eso fue inicialmente, ya desde hace semanas no se está cumpliendo de manera férrea, están ingresando personas que tienen la infección al país, y digamos las medidas de contención para estas personas, y sobre todo de diagnósticos, no están siendo eficaces porque no se aplican las pruebas que comentamos anteriormente, que son la reacción de cadena polimerasa, que nos permite tomar decisiones más acertadas con los pacientes. Entonces, digamos de alguna manera, esto es lo que ha ocurrido en Venezuela, nuestro aislamiento contribuyó a este aumento, digamos lento, desde el punto de vista de COVID-19, sin embargo, la última semana no podemos decir que esto haya sido así, y es probable que estemos ante este aumento del número de casos y el impacto que ha ocurrido en Latinoamérica. Bueno, y de hecho, toda la región en este momento precisamente está iniciando esa curva de crecimiento. Pienso que, de todas maneras, a pesar de la situación como usted me lo ha mencionado, pues digamos que las cifras para ustedes aún se encuentran estables a comparación de los países vecinos, que pues estamos con unas cifras mucho más altas. O sea, paradójicamente estamos argumentando esto en este momento. Doctora, estaba leyendo sobre la situación en Venezuela, y que también menciona usted en alguna de sus redes sociales que la influencia en este momento también está circulando en Venezuela. Sí, sobre todo al principio de la pandemia, veíamos muchos casos de infecciones respiratorias que cuando se les hacía, sobre todo en, digamos, los medios privados de atención, de la salud privada, pues, veíamos pruebas positivas para influencia. Y digo que veíamos porque desde hace alrededor de 3, 4 semanas estos casos de infecciones respiratorias han bajado, por lo menos para la atención en el medio, en los centros de salud privados, y en público hemos visto un aumento de los casos de infecciones respiratorias. El punto es que no podemos hacer este diagnóstico porque no tenemos los recursos para diferenciar hoy en día entre influenza y COVID-19. Al principio nos entregaban los reportes, pero como decimos que todo se está centralizando en el Instituto Nacional de Higiene, está, digamos, resultando puesta arriba, obtener resultados. Y si me permites un comentario de lo que decíamos anteriormente de la paradoja en relación a Latinoamérica, es que ese condicionamiento de aislamiento de Venezuela de alguna manera jugó a favor de la disminución o del aumento progresivo de los casos en Venezuela. Los países con mayor intercambio con Europa y Estados Unidos presentaron aumento del número de casos mucho más rápido. Nosotros tenemos, comparativamente, por ejemplo, con Colombia, si Colombia tiene 60 vuelos semanales a Europa, Caracas, Venezuela tiene 6. Entonces, las diferencias son muy significativas y probablemente eso fue un punto muy importante para mantener los casos, digamos, en un punto bajo en Venezuela, pero esto todo llega hasta, digamos, un límite porque ahora sí estamos recibiendo y han llegado a Venezuela alrededor de 50.000 personas procedentes de Colombia, de Brasil y de Perú y hacer el control de estas 50.000 personas, por supuesto, amerita una logística muy, muy importante y en un sistema de salud debilitado, por supuesto, se van a ver las grietas y el aumento del número de casos como definitivamente lo estamos viendo. Entiendo. Y, doctora, en ese punto, ¿cómo se está...? Bueno, entiendo que las medidas son pocas para la necesidad tan amplia, pero lo que se está haciendo hasta este momento para contener, ¿qué es? Bueno, en las fronteras, a las personas que llegan se les está poniendo en cuarentena de 14 días y se les está haciendo la prueba. Se les están haciendo pruebas rápidas que son las pruebas de anticuerpos y adicionalmente se les están haciendo de un tiempo hacia acá, se les está haciendo la PCR. Nosotros nos preocupamos porque las decisiones en relación al desplazamiento de estas personas a su región de origen se estaban tomando con las pruebas rápidas que son de baja sensibilidad, es decir, tienen falsos negativos y por esa razón, estas personas viajaron a su localidad y en su localidad aumentaron el número de casos. Esto fue lo que ocurrió y hizo que aumentaran los casos en los diferentes estados. Entonces, sí se están poniendo las personas en aislamiento y estos contactos en cuarentena, pero sabemos que no son los sitios más apropiados, las personas están en cuarentena, pero están todas reunidas en el mismo sitio y, por supuesto, eso condiciona que puedan haber brotes dentro de las personas que están ingresando al país. Entiendo. Doctora, también estaba leyendo unas declaraciones suyas dadas a un medio de comunicación en Venezuela anteriormente en el que hablaba usted sobre el uso de la cloroquina y usted mencionaba que genera una resistencia. ¿Me podría explicar un poco sobre eso, por favor? No, bueno, básicamente yo, mis intervenciones en relación a tratamiento son realmente muy discretas porque no tenemos un tratamiento mundialmente aprobado, todos los tratamientos son experimentales y lo que hablamos de uso compasivo de drogas, es decir, antes no tratamiento eficaces, comprobados, estamos usando tratamientos que in vitro o de manera experimental podrían ofrecer algún resultado. En el caso de la cloroquina, lo que sabemos a partir del 22 de mayo, en el cual tuvimos el reporte de un metanálisis muy importante donde se veía que en los grupos que se utilizaba la cloroquina había una mortalidad. Esto es muy reciente, estamos siendo muy cautos con las invitaciones, pero fíjate que hace 48 horas la Organización Mundial de la Salud suspendió el reclutamiento de pacientes para uso de cloroquina en aquellos pacientes con COVID-19. Estamos esperando realmente el pronunciamiento del Poder Popular para la Salud en relación al uso de cloroquina a los pacientes venezolanos con COVID-19 ante las nuevas evidencias. Probablemente, al ámbito del conocimiento actual, es posible que la cloroquina deje de formar parte de los tratamientos rutinarios para los pacientes con COVID-19. Doctora, la están escuchando en este momento colegas tuyos de toda América Latina que seguramente, y no quiero dejar de hacer esta pregunta precisamente por eso, porque sé que algunos de ellos, lo incluyo, tendrán la curiosidad de saber cómo es el día a día de un doctor de primera línea frente a COVID-19 en un país como Venezuela, en un país con las condiciones que ya hemos mencionado en esta entrevista. Quisiera que usted me contara desde su experiencia personal, cómo es empezando por el desplazamiento para llegar hasta el hospital. Sí. Bueno, es muy complejo definitivamente. Primero, la obtención de la gasolina es una titánica, que hacemos a veces filas, que en Venezuela decimos colas, pero sabemos que en la región es fila. Estamos entonces hablando de filas de 10 horas o más para obtener la gasolina, 200 números para los carros del personal de salud, nada más del personal de salud. Algunos hospitales, entre ellos el mío, la directiva está haciendo grandes esfuerzos poniéndose en comunicación con el estamento militar, que es el que controla las estaciones de gasolina y están de alguna manera suministrando la gasolina sin hacer estas filas de 10 horas, pero son unas filas de una hora para obtener gasolina, sobre todo a los médicos de primera línea, pero esto no está ocurriendo en todos los centros de salud ni en todo el país. Nada más por allí te puedo decir la complejidad. Entonces estamos haciendo turnos para no ir todos los días al centro asistencial para que podamos tener gasolina para poder acudir, entonces hacemos turnos y esto hace para poder de alguna manera garantizar que podamos llegar a los hospitales, eso desde ese punto de vista. Cuando hablamos de la atención en algunos centros de salud, en otros no, en el centro de salud donde trabajo afortunadamente tenemos el equipo de protección personal, pero no tenemos suficiente equipo humano, personal médico y sobre todo de enfermería para la atención de los pacientes, porque en COVID-19 se plantea prácticamente tener un hospital paralelo con médicos y enfermeras paralelas para la atención de estos pacientes. Esto está resultando muy, muy fuerte y muchos de los médicos, particularmente los infectólogos, estamos redoblando nuestra función para poder atender a los pacientes, no nada más COVID, sino los pacientes que rutinariamente se presentan a los hospitales. Te puedo decir que es muy complejo, muy fuerte, emocionalmente duro de llevar porque no es nada más el tema digamos asistencial sino por supuesto a nivel personal todas las personas estamos pasando por las restricciones de agua, de luz y algunos desde el punto de vista económico una carga muy fuerte de llevar cuando están percibiendo menos dinero del usual entonces por digamos las restricciones en las consultas entonces esto por eso te decía que hablamos de una tormenta en la cual se han conjugado lo peor de lo que hemos vivido en los últimos años en Venezuela y esto sin todavía tener colapso de nuestro sistema de salud estamos todos de hecho formándonos y educando en relación al equipo de protección personal a todos nuestros compañeros en los hospitales de cara a probablemente enfrentar lo que se viene en Venezuela y en Venezuela lo que sí tenemos aún es el recurso el recurso humano que todavía está está altamente calificado y estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos por mantener la docencia y evitar las infecciones no nada más a los pacientes sino dentro de los equipos médicos y paramédicos pues doctora le agradezco su tiempo agradezco toda esta información y de corazón desde la casa en Puerto Rico de la revista medicina y salud pública les deseamos la mejor de las suertes para que toda la trascendencia que vaya a traer COVID pues no afecte tanto a esta nación que ya lleva varios años pues digamos afectada por toda esta situación social y política por mi parte muchísimas gracias no gracias a ustedes sobre todo por tenernos en cuenta por estar pendiente Venezuela por tener su foco todavía aquí aquí estamos luchando no nada más por la salud de nuestros pacientes sino porque Venezuela pueda tener líneas generales una mejor condición de vida como se merece toda la población y agradecidos por este foco que nos están dando en tu revista y en tu espacio que así sea doctora le agradezco mucho su tiempo su información y a todos los que nos escucharon gracias por su tiempo y pueden seguirnos bajo el arroba revista MSP en todas nuestras redes sociales también pueden escuchar esta entrevista en nuestra plataforma SoundCloud hasta una próxima oportunidad nos vemos en la próxima Gracias.